A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tira, no, tira, no, pasalo, pisa, no Hace de go, no, se te abrió, que el tiro no tiene vuelto, no Hace de go, no, me tira, no, tira, no, pasalo, pisa, no Hace de go, no, se te abrió, que el tiro no tiene vuelto, no Hace de go, no, se te abrió, entra en mi flow, entra en mi clan, mi voz como Jackie Chan Que lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo sí, lo que te digo, pivo, el dinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla, tú, habla, como si yo te fuera ajeno, habla, tú, habla, política, cochina, febo, peo Lo que tú esperas, siempre esperas, que se vuelve a hablar, así que vuela, 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 por la cena, verdadera Hace de go, no, tira, no, tira, no, pasalo, pisa, no Hace de go, no, no, se te abrió, que el tiro no tiene vuelto, no Hace de go, no, no, hace de go, no El invento es la vara cansante, que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les puso llegar Y si son buenos, no es por nada pero no dañar Nervios ni miedo, la mentira puede correr años Tiene ingenios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad Quiere de lejos No es robado ni copiado, es más Que se me da no es otra edad Mentira, no, tira, no, pasalo, pisa, no Hace de go, oh, no Se te abrió, que el tiro no tiene vuelto, no Oh, oh, no Hace de go Y son víctimas de una vez que yo no entré en el juego Dependencieros mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, la, 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 tremendo, guan, 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 guan Su merito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao En botero A mi filo me canto mi negro Tíralo, tíralo, pasalo, písalo Hace de go, oh, no Se te abrió, que el tiro no tiene vuelto, no Hace de go, oh, no La mentira no pasa, oh, no Si lo espera, desespera, así que, oh, no Ya te vas una vez, tonto si no lo ves Oh, no, oh, no, oh, no La mentira no pasa, oh, no Si lo espera, desespera, así que, oh, no Ya te vas una vez, tonto si no lo ves Oh, no, oh, no Tíralo, tíralo, pasalo, písalo Hace de go, oh, no Se te abrió, que el tiro no tiene vuelto, no Bó, no Hace de go, oh, no Tíralo, tíralo, pasalo, písalo Hace de go, oh, no Se te abrió, que el tiro no tiene vuelto, no